La Corporación Autónoma Regional de Chivor estará participando en Bioexpo como la feria más importante de Latinoamérica a nivel ambiental. Es una cordial invitación para que nos visiten en el stand de la Corporación. Para nosotros es bien importante que ustedes reconozcan el trabajo de nuestras comunidades, el trabajo a nivel de café, de frutales, de cacao, de turismo de naturaleza, de tubérculos, de la apicultura, de artesanías. Visítenos para que tengamos el placer de atenderlos y mostrar todo lo que tiene la jurisdicción de Corpochibor.